El lema de esta semana fue el parto es respetado cuando vos podés elegir y el sublema es el equipo de atención te acompaña con respeto, con buen trato, con información para que vos puedas tomar las decisiones. Así que por eso tratamos de que sea de esa forma, de que todo el equipo de alguna forma acompañe a estas mujeres, familias y personas gestantes en este proceso. Así que tuvimos un montón de actividades en la sala de espera con algunos sketchs, con diferentes informaciones, los están también acerca de todo lo que tiene que ver con el parto respetado, de la ley que enmarca esta semana, es la 25.929, derechos de padres e hijos en el momento del nacimiento. Y tiene que ver con esto, que la mujer esté informada, que pueda estar acompañada en todo ese proceso, que pueda decidir cómo ella transitar su trabajo de parto y elegir la posición en la cual poder parir. Acompañamos mucho a que sea la verticalidad para que de alguna forma progrese ese trabajo de parto y ese bebé a través de la gravedad también pueda bajar y descender, que ella pueda comer, pueda tomar líquidos, que le respetemos los tiempos naturales a ese cuerpo, para ese trabajo de parto y acompañamos mucho con la analgesia no farmacológica. Contamos con unidades de trabajo de parto y parto, que son unidades en donde son más parecidas a una habitación, a un hogar que a un hospital y donde ella y su familia puedan transitar ese trabajo de parto. En estos lugares con luces tenues, en donde muchas veces hay hornitos con aromaterapia, el agua es fundamental en este proceso también y todas son medidas para poder aliviar el dolor. Sabemos que el dolor en el parto sí tiene que ver muchas veces con lo vivido, con las experiencias pasadas y que esto sea en este momento que pueda ser trascendental también para esa mujer, ese bebé y esa familia que esté vivenciando y experimentando ese nacimiento. Tratar de que sea una experiencia lo más positiva posible y que de este momento puedan recordarlo con felicidad, con mucho amor, con mucho respeto y es para eso que todo este equipo está trabajando. La familia que acompaña también tiene que estar muy informado sobre cómo es esto, cómo es el proceso también para poder acompañarlas. Y después con los equipos también trabajamos lo que es la violencia obstétrica, porque así como decimos que hay una ley que enmarca los derechos del nacimiento, si no pasan esas cosas estamos violentando a las mujeres. Y trabajamos también para reforzar esos conceptos en el equipo de salud. Así que los invitamos a participar de los talleres, ahora hay un taller de preparación integral para la maternidad, que son los lunes, los jueves y los sábados, para poder informarse, para que puedan conocer el lugar, la maternidad. Somos una maternidad de bajo riesgo, de baja complejidad, en donde la embarazada, si transcurre con un embarazo sano, de bajo riesgo, puede venir a tener acá en la maternidad. Y que puedan acercarse a los talleres, que puedan informarse, conocernos, hace que también puedan ser partícipes y puedan pertenecer de alguna forma a este lugar y conocer los lugares donde van a estar y parir, me parece fundamental también para el momento del nacimiento. Así que todos invitados. También nos encontramos que hay muchas mujeres que tuvieron experiencias previas de partos intervenidos, rápidos, entonces se encuentran con este modo de nacer diferente, ¿no? Entonces muchas veces nos tenemos que adecuar también a las necesidades de las mujeres porque vienen con experiencias previas. Capaz que están informadas, pero en el momento de transitar ese trabajo de parto y el dolor necesitan otras cosas. Y es ahí donde la partera tiene que poder entender e interpretar esa necesidad también de esa mujer. El Ministerio de Salud acompaña a que se pueda cambiar este paradigma también y poder acompañar desde este lado y de esta forma los nacimientos. De hecho, el Ministerio lo que hizo fue poner equipamiento en los diferentes hospitales provinciales para poder modificar los lugares, estas salas, que eran salas de parto, a poder ser UTPRs, Unidades de Trabajo de Parto y Recuperación Postparto, donde transitan todo el trabajo de parto y el nacimiento en un mismo lugar. Y eso es fundamental y es importante que se pueda lograr que todo se haga en ese mismo espacio. Así que estamos en este camino de esta transformación, todos los equipos, porque es el eje que hay que seguir y la línea que se baja desde el Ministerio también. Así que todos los hospitales provinciales vamos para ese lado, para poder modificar y acompañar la forma de nacer. El lema de la maternidad es nacer mejor, vivir mejor, porque estamos respetando los procesos naturales, los procesos fisiológicos. Que la mujer pueda parir desde un lado más amoroso, en donde se respeten los tiempos, la fisiología y lo natural. Tenemos que recuperar los saberes y las culturas en este sentido y no intervenir lo que no es necesario. Cuanto más intervenimos, perjudicamos, tanto a esa mamá como a ese bebé. Y por eso tiene que ver con esto, con el respeto de la fisiología de ese cuerpo y darle el tiempo, porque cada mujer necesita su tiempo. Y por eso esto de nacer mejor es vivir mejor, porque nacen en otro ambiente. Acá los bebés cuando nacen no lloran de repente. Uno capaz está acostumbrado o muchas mamás cuando nacen los bebés no dicen pero no lloró todavía. Y porque el ambiente es tan parecido al que está dentro del útero, ese bebé, entonces no hay tanta diferencia en ese nacimiento. Cuando sale, está en un ambiente muy parecido. Entonces son bebés como que continúan y la transición es mucho más lenta y es también natural y fisiológica. Pero son bebés que empiezan como a abrir los ojitos, a ver qué pasa en el medio, a sentir, sí, el latido del corazón de su mamá, a sentir, sí, el sonido de su mamá, voces, siente. Y bueno, lo que más necesita ese bebé es ese contacto con su mamá. Y cuando nace lo primero que hacemos es ponerlo en el pecho de la mamá y poder de alguna forma realizar el contacto piel a piel por una hora, que es lo que más necesita, porque hay un montón de beneficios que acompañan esta práctica beneficiosa.